Pegar y que no me peguen. Pegar y que no me peguen. Cuando me llamaron para interpretar a este personaje, bueno, lo primero que sentí fue miedo, porque yo nunca había... o sea, mi experiencia con el boxeo había sido una película que tratamos de filmar, pero que nunca se filmó y donde yo entrené un par de días, pero muy poco. Entonces, cuando me dijeron que tenía que interpretarlo, bueno, primero me asusté, después dije, no, pues algo tengo que hacer y en el fondo deduje y saqué la conclusión que me tenía que transformar en boxeador. Y no solamente en boxeador, sino como en el fondo, que eso también es lo lindo del boxeo, que uno tiene que enfrentarse a uno mismo, porque en el ring estáis solos. Entonces, tu enemigo, tu principal enemigo eres tú, porque tenís que resistir. Martín Vargas va a ser el primer campeón mundial chileno. Se lo digo hoy y se lo firmo. Es complejo interpretar a alguien que está vivo, porque finalmente uno no es una imitación lo que hace, sino que es una interpretación. Entonces, como para interpretarlo, tuve un poco que vivir un poco lo que vive un boxeador. Entonces, me convertí en un boxeador. Y no solamente como cualquier boxeador, sino como Martín Vargas. Entonces, eso era un proceso muy complejo, que en el fondo tuve que cambiar muchos hábitos, que hasta el día de hoy ya los modifiqué en esencia. Entonces, yo después de que hice Martín Vargas, no fui la misma persona. El primer encuentro con Martín fue muy chistoso, porque él es muy simpático. Todo lo que se dice de él es muy gracioso, es muy empático con la gente. El primer encuentro yo lo fui a ver al Estadio Nacional y me acerqué asustado por toda la información que me había llegado de él. Y le dije, Don Martín, ¿cómo estás? Mire, yo soy Gastón, soy actor y voy a interpretarlo en una serie, una serie sobre su vida. Y me mira, me tira la mano, me da la mano y me la acerca en la serie. Yo no tengo hijos, los tuvo mi mujer. Y se caga la risa. Yo creo que la gente no se puede perder esta serie, porque, bueno, primero que todo está hecha con mucho cariño. Es una serie que habla sobre Chile, sobre la historia de Chile, como el proceso más duro de Chile, que fue todo el proceso de la dictadura hasta los 90. Y que Martín Vargas un poco es el testigo de todo esto, un boxeador del sur, ingenuo, ignorante, es testigo de todo lo que pasa. Entonces es un punto de vista súper interesante. Porque no es un punto de vista político, sino que es un punto de vista de una persona normal, un ser humano. Entonces creo que es como casi un documento histórico la serie. Es bonito interpretar a alguien porque finalmente uno queda como eso. Pues yo voy a quedar durante mucho tiempo como Martín Vargas. vamos a pensar en este momento vamos a pensar… me tunnels voy a buscar en-, seis, tres, tres y cuatro y, la que se… Pero medio silención es… Si me ei fui una mentira, ¿la teniendo que la mente jemandas de estas参考ai?